Bueno, ahora con los gurises ¿Con qué la pechamos acá? De cancha digital decimos Esto se las más canchas Buena, buena Me arregaron la gelatina Shoo, barnigo Cuidado, centro pasadísimo Penal Penal Pachorra Siempre haciendo penales Pachorraldo A ver Kevin sigue haciendo goles de penales Infalible Eso Pachorra 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 Es salsa de tomate No, y ahora para ellos Uh Esa 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 A ver Genial Cuidado 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 Acá, miren Pablos ¿Qué pasó, Pablito? Pablos 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 No te olvides la pastilla No, al igual que me rea hermano, que pase Pablos 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 Buah, que genial Quedo repagando Quedo repagando Ah bueno Ah esta buena Hablando de cara de... Ay no me llevo esta palo Hablando de cara de... Bueno el otro aquí no iba a marcar Nooo Menos malo Cabal no era la revienta No papá Ahi esta que viene Nooo Bien eh Ahi esta Toma, bajate un poco Te la recuperes Te tiene palo Bien, ahi esta Quien lo hizo? Quien lo hizo? No, lo hizo... Ah no mira el bot Es que me quedé mirando 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 A Kevin dando la vuelta Falto una No 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 Quien lo hizo Que asco esa patada Hijo de puta Es una patada Nosotros te apoyamos Uy Casi se la apoyan Y que manera de sufrir no sale una boludo que maldito boludo que maldito boludo donde esta el otro? atras del arco estaba no! nooo esta a cada vez esta a cada vez mira el arqueo de ellos en cualquiera estaba en cualquiera del arqueo de ellos en coli largo mira como lo hace el sacala culiao sacala culiao sacala sacala saca si quiere ganar ahi esta dios mio boludo por favor nos costo 3 paraguay que peru que peru nos costo recontra distrijo distrijo en clase leyenda y en clase mundial te tocan de lado sin cambio de frente igual esta bien que sea asi dificil igual si lo quieren hacer igual si lo quieren hacer mas realista igual si lo quieren hacer mas realista tiene que ser complicado hacer la filigrana porque en un partido de futbol no pasan tantas filigranas ahhh me agrí mal me agrí mal me encanta palo buscando que eso que eso ay 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 que es esto uuuh que bien arqueo por fin atajo es lo assassination jaja 管 me agrícola cabrón es lo hak様 ya se corre todo ahi esta muy bien el defensor tavoo llon bueno esta bien dale dale si 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 Vamos Vamooo En modo de correr, tienen altos pases y acá no te pueden dar un paso al pie Ah, porque eso es por nadie Ah, era una buena idea Ahí está, bien Vamos de vuelta Por división no, hay estrellas Cantidad de estrellas Pede lo mismo, así mientras más decían tener, tener una estrella No, porque hay gente que puede haber ganado una copa de primera y después baja a tercera o quinta ¡Paleamos! 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 Las bolas se le ha pasado a Bruno Que son éste Yo no quiero tus bolas Ahí está, ahí está Chupame las bolas Padrita la está rompiendo Se lesiona Ahí está Ahí está Ahí está los bots No lo puedo creer Ok Ay Ay Los bots son el asco Ay, nada más que el arquero no tanto No, yo no tengo Tan rico Entoncesころ successo Mira que los bots Diría que te maté casi Mundo ¡Ahí está! Uuuuh Dale Uuuuh Hella entrance Me lo hubiera pasado a mí o algo ¡Ahí está! ¡De vuelta! ¡No! ¿Por qué no le pegó? Falta la música de los Juegos Olímpicos ¡Ahí! ¡Ay! ¡Qué maleta el gordito! ¡Ahí está! ¡Pachorra! ¡Dale! ¡Pachorra! ¡Oh Pachorra! ¡Uhh! ¡Dale, dale Bruno! ¡Simon! ¡Ahhh! Ahora le pego a Bruno ¡Epa! 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 ¡Eh! ¡Epa! ¡Putazo! Toma! ¡Papá! Estás rebando de la vida ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Poco de la paraje! ¿Eh? Ja, soy merció Uy, palanga, por favor Bien, bien, tómate gal Me da miedo cada vez que se tire a barriga así Bruh ¿Qué hago, Pablo? El momento de 83 ya no me da mal el pulmón, estoy jugando mucho Yo todavía no sé cómo hice el gol con el aire que tengo No, tenés por volta Pártelo un poco lejos, ¿qué? Ah, qué... Y básicamente acá se termina el espectáculo El juego por algún motivo me desconectó de la partida Y... me quedé afuera Me quedé afuera del partido, que siguió Quedaban pocos minutos, terminó 2 a 0 No hubo más goles Y no es la primera vez que me lo hace Me sacó de la partida Me sacó... yo problemas de internet lo tenía Problemas de internet no suelo tener Pero... no sé Qué sé yo, son cosas que pasan Pero... no quería dejar a la gente sin entender Entonces me molesté en estos segundos para comentarles lo que pasó, así que... Eso es todo Y... Max se despide Baby Squirrel use a sexy motherfucker Give me your, give me your, give me your attention baby Y... 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 Y...